¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de GTA V, bueno, vamos a ver, estoy aquí con unos suscriptores, vamos a ver, he puesto antes una carrera de bicis, pero era súper difícil y hemos tenido que quitarla, llevamos como 15 minutos ahí en un sitio y que era imposible de pasar, pero bueno, ya lo intentaré otro día si eso, a ver si hay más suerte, pero vamos a ver, vamos a ver, es una carrera así de coches, hay como un váter o algo así, por ahí, por la carrera, no sé muy bien que habrá que hacer, pero a ver, que hay por ahí, de momento me he pillado el Entity, que es el coche que más me gusta, porque si me pillo los otros siempre la lío, así que vamos a ver, vamos a ver, venga, de momento, a ver, ¡hala, que vamos directos! ¡Jajaja! ¡Madre mía, tío! ¡Directos al váter! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Por el túnel! ¡Vamos! ¡Hala, como mola la carrera, la verdad, que de momento pinta bien! ¡Venga! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos como por la tubería, ¿no?, del servicio, a ver... ¡Venga! ¡Vale! ¡Hala, que se ha estampado! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Que casi me la pego yo! ¡Vale, rebufo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Adiós, chaval! Por intentar pasarle, me ha reventado. ¡Venga, venga, venga! ¡Hala, que se ha estampado! ¡Vale! ¡Venga, tío, que no me deja! ¡Mira, tío! ¡Pero por dónde es! ¡Ah, vale! ¡Madre, que estrecho es esto, macho! ¡Ay! ¡Que se me escapa! ¡Es por aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero como mola! ¡Eh! 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 ¡Vamos, que te pasó! A ver, ponía ahí a la derecha, digo, a ver si no es por aquí... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que sí! ¡Madre mía, como mola! ¡Uah, chaval! ¡Adiós! ¡Cómo ha pasado! ¡Venga, me siguen! ¡Vale, ya están saliendo por la tubería! ¡Venga, vamos! No sé si es una vuelta o dos, a ver... ¡Eh! Vale, menos mal que me ha contado. Hay veces que hay carreras que si no pasas justo por dentro del punto, no... No te cuenta. ¡A ver! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que es por... ¡Que me he equivocado! ¡Me cago en todo! ¡Menos mal que él también me ha tirado detrás! ¡Madre mía, que liadas! ¡Ay! ¡Que sacó el móvil! ¡Venga, venga, venga! Me parece que sí que es punto a punto, así que no... No hay que volver a pasar. La verdad que mola. Solo es ir ahí, te tiras al váter. A ver... ¡Eh! ¡Pero bueno, tío! ¿Qué haces aquí? ¡Que no es por aquí, hombre! Este ya pasa de todo. Este ya viene a por mí. ¡Venga, venga, venga! Que no pille rebufo, que si no... A ver si le da al otro. Vale, vale, se están picando. El otro ha pasado de... Totalmente de los puntos. ¡Eh! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Que ha salido disparado! ¡No! ¡Me cago en! ¡Chaval! Que se me ha estampado el coche ahí. Tengo que reiniciar. Por culpa del... Que estaba todo picado ahí. Que venía saco a por mí. ¡Uy, segundo! Vale, vale, vale. ¿Esto? ¿Dónde tengo que caer ahora? A ver... Ah, vale, está aquí el punto. Vale, 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 vale. Pues bueno, segunda posición. A ver... Vamos. ¡Buah! El primero me saca un montón. Es que... Se me ha cruzado ahí el coche. No sé qué ha pasado. A ver... Vamos. Eh... Tranquilo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuarenta? Ah, sí. Son dos vueltas. Vale, otra vez. ¡Vamos! Debería de caer. Sí. Vamos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Vamos! A ver si... ¡Uh! Si choca con algo el que va delante. Porque... Como es bastante estrecho, por aquí es fácil que... Que se la pegue con algo. Bueno, el tema sería que no me la pegara yo, ¿no? Porque... Si no, mal vamos. De momento ya la estoy liando. Venga, venga, venga. A ver... Vale, por aquí. ¡Vamos! Vale. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! Por la pared que voy, claro que sí. Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Esto no es igual, ¿eh? Así sí que es, sí que es. Entonces lo que pasa es que he pasado más deprisa y no he visto el agua esa. Madre mía, pero si es que voy más por la pared que por el... Que por el suelo. Venga. ¡Vamos! Vale, 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 vale. ¡Uah! ¡Que se cruza! ¡Uah! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Lo que me ha salido ahí! ¡Primero de posición! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hemos remontado ahí a última hora! ¡Venga! ¡Madre mía! Se ve que le ha pasado más o menos lo mismo pero yo he caído bien. Ha caído ahí al revés y estaba intentando ponerlo recto. A ver si ya ha salido. Sí, 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 sí. ¡Ostras! Que sí ha salido bien a muerte. Vale, ahora es a la izquierda. A ver si no la lío aquí como antes. Vale, perfecto, perfecto. ¡Uy! ¡Cómo viene! Me va a pillar el rebufo. Eh, lo está pillando, lo está pillando. Me va a pasar. Va a intentar pasarme. Voy a intentar... ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver por qué viene la rampa. Tengo que liársela. Tengo que liársela. ¡O me gana! ¡Oh, rebufo! Es que sé que si pillo demasiado rebufo... ¡Vale, ahora! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que sabía que si pillaba demasiado rebufo cuando viene el salto este me voy a pasar y tampoco es plan de... ¡Eh! ¡Me cago en...! ¡Uah, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está él? ¡Vale, vale, 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 vale! Caigo yo delante. ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Qué pique! ¡Madre mía! No puede ser, no puede ser que me gane. ¿Cuántos puntos quedan? No queda mucho, no queda mucho. Hay que liársela. ¡Vamos, interior! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, la meta! ¡La meta la veo! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo he sacado, lo he sacado a última hora. ¡Madre mía! ¡Qué tensión de carrera! Encima, la carrera estaba muy guapa. La tendréis en la descripción. La dejaré ahí en la descripción para... Si queréis jugarla. Pero ha estado muy emocionante ahí a última hora. ¡Uf! ¡Madre mía! Es que era... O intentar liársela, pero muchas veces, como intentas ahí girarlo, pues... Te... Te la lían ellos, o sea, al final, ¿no? Que te cruzan el coche o te pasa algo raro ahí a última hora. Pero bueno, ha salido bien, ha salido bien. Menos mal. A ver, ¿han empezado los NFs? No. Falta que llegue el tercero. A ver, vamos a ver el tercero por dónde va. ¡Qué carrera más guapa! La verdad que se la han currado en esta. A ver... Joder, es que se tira media hora. Hay veces que se tira media hora para cargar a los otros jugadores. Vale, este... Me parece que lo tiene casi. Bueno... Vale, como no queda mucho, pues... Esperamos a que termine y así, pues... Ah, vale, ya está. Ya he terminado. Vale, vale, vale. El salto ese sí que me ha venido bastante bien porque he caído justo antes que él. Y le he sacado ahí un poquito de ventaja. Pero es que el rebufo muchas veces... Ahí al final, ¿no? Lo aprovechas y haces pues el último tirón ahí aprovechándolo y pasándole, ¿no? Pero si se cruza o algo siempre terminan liándotelas. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.